Mientras en otros escenarios aceptan reducciones salariales, el presidente de la Asociación de Futbolistas Ingleses, Gordon Taylor, no tiene la intención de rebajar su ingreso mismo que alcanzaría los 2.2 millones de euros. Pese a la crisis económica debido a la pandemia del coronavirus, Taylor ha comentado para The Guardian que la BFA hará donaciones y estarán involucrados con las acciones benéficas que realizarán los futbolistas. De momento la asociación seguirá pagando a todo su equipo mayor de 60 años por completo. La Premier League instó a los equipos para un recorte de un 30% en el sueldo de los jugadores, situación a la que nunca estuvo de acuerdo la FIA, ya que creen que debe de existir un acuerdo individual para saber cómo los futbolistas quieren contribuir con su dinero. El titular del organismo comentó recientemente que la prioridad es el regreso del fútbol y finalizar la temporada sin importar cuánto se tarde.